Continuando con las flipantes aventuras de las dragonas suculentas Como Toru no tiene muchas cosas que hacer empieza a trabajar en un restaurante Solamente por unos días, hasta que se encuentra con Ilulu, otra dragona suculenta ¿Pero qué carajos pasa por la cabeza de los escritores? Mientras tanto los escritores ¡Titas, tetas, 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 tetas! Usaki, ¿quién chingados te conoce? Esta pequeña pechugona es Ilulu, al que la fune le partó su madre, ¿oyeron? Ella pertenece a la facción del caos y detesta a los humanos Ya que desde muy pequeña se le enseñó que la humanidad es muy peligrosa Eso y que los humanos mataron a sus padres Es por eso que destruirá todo lo que está a su paso Toru le hace frente pero no podrá sola Ya que es difícil atacar y defender la ciudad a la misma vez Estando al borde de la desesperación, Toru es dominada por sus instintos Y ya no le importa destruir la ciudad Pero Kobayashi soborna a la tragona de Elma con comida Y gracias a eso logran derrotar a Ilulu Enviándola de vuelta a su mundo Pero ella no logra comprender por qué Toru convive con Kobayashi Una vez más regresa y le hace frente a Planita-chan Y empieza a seducirla Pero no lo logra Y para poner a prueba a Kobayashi La convierte en hombre Sí, le quitó las jamonadas Y se las cambió por un chorizo Hola, Oni carnales De Anime Goven ¿Cómo están? Yo soy Goedi Y este es el resumen de Kobayashi Sanchi no My Dragon Temporada 2 En unos minutos Bueno, Ilulu lo que quiere es demostrar que los humanos Se dejan llevar por su lujuria De esa forma pasamos de tijerazos A plátano con papaya Y ya saben lo que pasa cuando se juntan Un buen y ricolino juguito Kobayashi hace todo lo posible para no dejarse llevar por la excitación Pero es difícil Demasiado difícil Recontraimpercomplicadamente difícil Lo peor es que Toru no colabora La desgraciada se dio cuenta que Kobayashi ahora es hombre Y con engaños le hace comer la poción del amor Y luego follar Espera, espera, ¿en serio? Nah, pero casi Ya que Ilulu está débil Y Kobayashi volvió a la normalidad Es donde aparece Clemen Un matadragones Y cuando estaba a punto de exterminar a Ilulu Kobayashi la rescata Pero recibe un buen golpe Este desgraciado no sabe en lo que se ha metido Balistes madres, perro Toru lo putea Le borra sus memorias Y lo manda a otro mundo Al día siguiente Kobayashi se recupera del putazo que le dieron Ella le había ofrecido a Ilulu quedarse Ya que en el fondo Ella quería jugar con los humanos Planita Chan le entiende Ya que antes Ella seguía el estereotipo japonés Y todo cambió desde que conoció a Toru De esa forma Ilulu se queda con ellos Le dan ropa Le enseñan las cosas básicas Y cuando le preguntan ¿Qué es lo que hará en este mundo? Ella quiere tener crías con Kobayashi A ver, a ver Una cosa es un tijerazo Pero tener hijos No sé si se pueda O sea, el burro lo logró Pero el burro es el burro ¿Me dejo entender? La tiene re grande el tipo Pasan los días Y las tijeritas están jugando Y Ilulu quiere jugar con ellas Pero no puede Ya que está arrepentida Por todo el desastre que hizo Pero gracias a Lukoa Ella se hace amiga de Rico Y poco a poco Se está haciendo más sociable Sí, mi querido puerco Lukoa no es solamente tetas O sea, sí Pero no Desde muy pequeña Kobayashi quería ser una sirvienta Pero las cosas bonitas No encajaban con ella Es por eso que abandonó sus sueños Y empezó a vestirse como macho Toru se reúne con las demás Para hacerle un traje de sirvienta Y bueno, supongo que le queda bien No sé, como que le faltan cocos A esa palmera Más tarde Toru se volvió loca Bueno, más de lo que ya está Y como no tiene nada que hacer Hace la sexta de adoración a Kobayashi Oye, antes de que continúes No seas mamón Suscríbete Si lo haces Te haré una galletita Ok, dos galletitas Pero por favor Suscríbete Que no es tan difícil Solamente tienes que apretar El botoncito rojo De ahí abajo Y listo Al siguiente día Elma por fin aprendió programación Y empezará a trabajar Como debe ser En la noche Se van a tomar unas copitas Y ya conocen a estos pendejos A su puta madre Toru Vieja sabrosa ¿Cómo te atreves a excitarme? Felizmente que recién estamos En 53 de agosto Estamos en agosto, ¿verdad? Que sí, hombre Ella y Elma están patrullando Primero había puteado a estos vagos Y los pendejos quieren vengarse Pero les va peor Al final terminan de lambiscones Ya en la tarde Se van al parque de diversiones Suben a distintos juegos Casas embrujadas Atracciones Cafeterías Etcétera Y esta loquilla Es la que más lo está disfrutando No conforme con Kana Ahora quiere poncharse a Ilulu Toru le deja en claro a Kobayashi Que su virginidad Es solamente para ella Sí, las dos son vírgenes ¿Era necesario que lo diga? No Pero te gustó ¿Sí o no, puerco? Ok Es momento de conocer un poco del pasado de Toru y de Elma ¿Y por qué carajo se odian? Todo inició un día cualquiera Cuando Toru estaba de pasadita por cierto pueblo En aquí se conocen Como ya sabrás Ambas pertenecen a diferentes facciones Elma de la armonía se dedicaba a ayudar a los humanos Y a Toru le valía madres Ya que era parte del caos Pero tenían una regla clara No relacionarse con los humanos Algo que no respetaba a Elma Lo peor es que la golosa lo hacía todo por la comida Sí, desde siempre fue así Hasta el punto de desviarse de su camino Es decir que se consideraba una diosa Es por eso que Toru lo encaró Y se dieron de unos buenos putazos Pero antes de eso siempre andaban juntas Y actualmente siguen juntas ¿Por qué será, no? Bueno, mujeres ¿Qué se le va a hacer? Nunca las voy a entender Pasa el tiempo y como siempre Y Lulo está rascándose los ovarios En todo el día Todos los días No hace ni madres Es hora de conseguirle trabajo Y llegan a esta pequeña tienda de dulces Es perfecto para ella Ya que le gustan los niños En el buen sentido Mi estimado puerco A la doña no sé qué carajos Le pasó por su cabeza Que la contrató de inmediato En su primer día de trabajo Conocemos a Taqueto Aida El nieto de esta doña Este le entrega su uniforme Y pues No le entra Y eso que Era el más grande Miren el tamaño de sus magumbos Por Dios ¿Cómo carajos voy a hacer este video con una mano? ¿Alguien me puede explicar? Superman me chupa los huevos Nada es más fuerte que los botones de esta camisa Ella no conoce muy bien la vergüenza Y en varias ocasiones Pasaron cosas Muy suculentas Entre estos dos Pasan los días Si el pinche mocoso suertudo Se cansó de que Lucoa no lo respete Cuanto quisiera que me falten el respeto Como lo hace ella Casi siempre está desnuda Lo agarra a tetazos Duerme con él Completamente desnuda Se siente en su cara Bueno no Pero si este granuja se lo pide Ella lo haría Este pendejito busca un punto débil en Lucoa Al final ella le explica Que le da miedo perder su hogar Y resulta que este mocoso Hizo un pacto con ella Y bueno Ahora este sería su hogar Lo peor de todo Es que el muy pendejo Se queja de que ¿Por qué carajos están juntos? La puta madre Pinche mocoso suertudo Uff Calma Calma Al final el pequeño Shota Quiere ser un adulto Para ponchársela Y enseñarle Quién Manda Bueno no Pero por ahí va la cosa Estos amiguitos Se enfrentan en un duelo a espadazos En el juego Obviamente Y se dice que los dragones Imitan a los humanos Ya que ellos Se basan solamente en el poder Y no conocen Lo que es la empatía El cariño fraternal Entre otras cosas Es por eso que Toru Y los demás dragones Que se encuentran En la tierra Se quedaron a vivir Imitando a los humanos Yo te conozco Tengan cuidado Con este mocoso Algo trama Ese peinado No me inspira confianza Una vez más Estas tijeritas Vuelven a ser de las suyas Y están caminando Hacia el río Esta pendeja Como siempre Aprovecha cualquier oportunidad Para estar cerca de Kana Al día siguiente Al pinche mocoso Suertudo Por mamoncito Le harán NTR Lucoa y Fafnir Tienen que preservar La especie Y hacen El sin respeto No es cierto Diles que no es cierto Nah No es cierto Ella está modelando Para Fafnir Ya que este Está escribiendo un manga El cual es Muy turbio Demasiado turbio Y como siempre Una vez más No vende ni madres Llegó el día del padre Y Shota Le quiere hacer un talismán A su padre Al principio No le va bien Pero lo consigue Y como el japonés Es tan pendejo Padre y tetas Son palabras similares Es por eso Que Lucoa Le da de unos Buenos tetazos Al Shota ¿Por qué? ¿Por qué? Maldita seas ¿Por qué? Pinche mocoso Suertudo Kobayashi se enfermó Y Toru le da una medicina De su mundo Nada malo pasará ¿No? Pues no Planita Chan Ahora es una Neko Y Lu lo está chambeando Y se encuentra esta muñeca Y hace todo lo posible Para encontrar a su dueña Ya que ella en su mundo Había abandonado a su muñeca Y ahora está arrepentida Hasta que logran encontrarla De vuelta a casa Ella se dará un baño Y como no tiene vergüenza Se quiere bañar con taqueta Al fin Ya me había aburrido De tanto tijerazo Y ciertas escenas ilegales Pasan los días Y Elma no soporta Que los estén explotando En el trabajo Recuerden que son japoneses Por más que la hayan sobornado Con comida Ella sigue jodiendo Lo peor Es que aceptó el soborno Al final No consiguió nada Y resulta Que no era tanto Por la mejora De las condiciones del trabajo Sino que simplemente Quería salir temprano Para comprarse sus dulces Sí Una puerca Más adelante Salen de campamento Con los niños Y la muy pendeja Los pierde Los busca Y se parte el hocico Varias veces Al día siguiente Estas dos se dan De unos buenos vaginazos A la fruta madre Pero que buena animación Por dios Mira nada más Como se mueven esas tetas La fluidez del combate Muy buena Demasiado buena Chicheñol Resulta que Elma Quiere volver a ser La amiga de Toru Recuerden que ellas Siempre paraban juntas No se soportaban Pero eran amigas Y cuando se rumoraba La muerte de Toru Ella se deprimió Hasta que la encontró En nuestro mundo Y como la recibió Pues bien bien No La recibió de mala manera Básicamente Toru Estaba siendo muy injusta Y le pide perdón Al final Vuelven a ser amigas Pasan los días Y la pequeña Kana Se peleó con Kobayashi Ella no quiere volver Y se escapó A los Estados Unidos En acá se encuentra Con esta mocosa Quien también se había escapado De su casa Y para su mala suerte La habían secuestrado Kana la rescata Y bueno Los memes No cambian Evolucionan Si entendiste la referencia Escríbelo en los comentarios Al final las mocosas Recapacitan Y cada una vuelve a su casa Ok Es momento De conocer El pasado de Toru Y por qué carajos Vino a este mundo Como ya sabrás En el mundo de Toru Los dragones Empezaron una guerra Contra los dioses Todo para no ser dominados Lo malo Es que con el pasar del tiempo Distintos dragones Traicionaron a los suyos Empezaron a trabajar Con los dioses Otros ya no querían pelear Y solamente unos cuantos Continuaron luchando Es por eso Que se crearon las facciones Los traidores Serían la facción De la armonía La facción espectadora Serían los que dejaron De pelear Y los que continuaron luchando Serían vistos Como la facción del caos Agreguemosle Que los humanos También participaron Es por eso Que la facción del caos Odia a la humanidad El padre de Toru Le dejó explorar el mundo Para que ella misma Se dé cuenta De lo que está bien Y de lo que no Ella inicia su viaje Y conoce a Kana Quien está más kawaii De lo normal Está chiquita Hay que cuidarla Alguien por favor Insulina Me muero Me muero Ay mi kokoro No puedo soportar Tanta lindura Bueno También conocemos A los otros dragones Fafnir Que desde siempre Fue un extremista Lukoa Que pese a ser muy poderosa No le gustaban Los conflictos Y ya conocemos Lo que pasó con Elma En todo su viaje Se dio cuenta Que nunca fue libre Siempre cargó Con la responsabilidad De ser la hija Del emperador De la muerte Cansada de esta guerra De mierda Decide enfrentarse A los dioses Ella sola Ya que así lo decidió Ella quiere ser libre Pero termina siendo Atravesada Por esta espada Lo demás es historia Que ya conocemos El padre de Toru Una vez más Vuelve a aparecer Y le encarga a Kobayashi Que cuide de su hija En el tiempo Que le queda de vida Ya que recuerden Que los dragones Viven un chingo De tiempo Y en algún momento Estas dos Tendrán que separarse Oye ya sé Que te estoy molestando Demasiado Pero por favor Puedes seguirme en Twitch Que nadie haga un chingo De pendejadas Y estoy seguro Que te divertirás Está bien Te daré tres galletitas Pero por favor Sígueme en Twitch Gracias Más adelante Todos asisten A un festival Estos dos se ven Cada vez más cercanos La Lucoa Como siempre Profanando al Shota Y al desgraciado Que no le gusta Las tijeritas Vuelven a ser de las suyas Elma Como siempre está tragando Pero lo más interesante Es que Kobayashi Quiere estar a solas Con Toru Ya que después De todo este tiempo Ella cambió su vida Para bien Llegando a pensar Si está a la altura De Toru Ya que ella es Solamente una humana Tanta weada El tijerazo Entre estas dos Está cada vez Más cerca Al día siguiente Se van a pasar El rato En los cerezos Hacen un torneo De fuerzas Y Lulu le parte Su madre a Taquilla Kana no puede hacer Nada en contra De Lucoa Shota empieza A cagar para adentro Hasta que llegamos A la final Lucoa versus Toru Toru termina ganando Porque sobornó Al Shota Y para festejar Su victoria Esta loquilla Había organizado Este picnic Para casarse Con Kobayashi Lo peor es que Kobayashi Ni enterada Pero bueno Se casaron Vivieron felices Y luego fue ya Espera espera ¿En serio? Obviamente no Kobayashi la manda al carajo Y patitas Pa' que las quiero Y se va corriendo Si quieres que resuma Todo lo que podría pasar En la tercera temporada Este video Tiene que llegar A los 10.000 me gustas Y mil comentarios Y por favor Sígueme en Twitch Dale a me gusta Comenta y comparte Y sobre todo Suscríbete Que tengas un explendio día Y hasta Un próximo video ¡Suscríbete al canal!